4, 4 y 2 equipos o a mejor no Ahí está uno, ahí está arriba uno, ahí arriba está uno Ahí mire ahorita aunque cayó un ahorita No puede que sea uno de a tres y uno o dos de a dos Uno báyase con el aire, dos báyase con el... Ah la verga Cluster Oh well No puede que sea uno o no? No puede que sea uno! Are you okay with that enemy? How is that line? Are you okay with that? Do you eliminate all enemy teams? ¡No va, güey! ¡Ey, churrisa culera! ¡Mamá, bebé! ¡Seis, dos y uno! ¡Buena, buena! ¡Sí, nada! ¡Aguemba! ¡Aguemba! ¡Fucking loser! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Este güey! ¡Este puede, güey! ¡Estaba imitando el Dome! ¡Arre! ¡Arre!